¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hemos ganado en las elecciones! ¡Hemos ganado en las elecciones! Cinco diputados en Canarias, diputados y diputadas, Luc Ariagona, Héctor, Tamara, cinco compañeros y compañeras que vamos a estar en Madrid defendiendo Canarias, defendiendo España desde los valores socialistas. Han sido diez meses muy intensos, diez meses en los que hemos tenido que soportar la mentira, el insulto, la atribución y frente a eso, este gobierno lo que ha hecho es gobernar, dar respuesta a las preocupaciones de la gente, pensar en la mayoría social de este país, demostrar que era posible un cambio de rumbo y eso lo hemos visto en las urnas. Hemos ganado las elecciones y a partir del lunes vamos a seguir trabajando con ilusión por el país que nos merecemos, gracias a todas las personas que han hecho que pasen, que son millones y millones las que han hecho que pasen y ahora, compañeros y compañeras, a partir del lunes a seguir trabajando por el país que nos merecemos, un país con ilusión, con el futuro. Vamos a seguir conquistando el futuro de este país, este país nos merece lo que nos hemos encontrado, la atribución, la división. Así que, con fuerza, compañeros y compañeras, y gracias de corazón por todo en esta campaña, de verdad, muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Ah! Y ahora, a por mayo, a la gente, el socialista, y en mayo lo va a hacer también. ¡Aguilita Torre!